En esta ocasión les queremos informar que Richard TV, el buen mediómetro pirata y hasta el bocho, nos vamos hasta Los Cabos. Mi pirata, nos vamos a Los Cabos. Así es mis amigos, nomás para que veas de qué lado más calisguana. Allá nos vemos en Los Cabos San Lucas por primera vez, sonido pirata, las cámaras de Richard TV, el nuevo mediómetro y el famoso bochito. Allá nos vemos en Los Cabos San Lucas, 12 de marzo. Así es mis amigos, nos vemos en Los Cabos San Lucas, nosotros por la participación de Richard, pirata y por supuesto el mediómetro y el bocho. El mediómetro va a llevar su traje de pingüino, su traje de sirenito porque va a estar nadando en las playas de Los Cabos. Ah, medio, ah, mediómetro, el paso del tiburón, ahí está, ya se la saben, allá nos vemos en Los Cabos San Lucas, sí señor, la presencia, sonido pirata, Richard TV, el bocho y el mediómetro, todo confirmado, primeramente Dios, 12 de marzo, para allá, para acá. ¡Woo!